El Día de la Vida Una palonita blanca, de miguito colorado, ayer lloran y llorando, en las tumbas de un guayabo. Un ruco, un ruco, me encantaba el palonito. Un ruco, un ruco, te volvía el azulito. ¡Echate, parecitos! ¡Que no pones madre! Un ruco, un ruco, me encantaba el palonito. 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 Borroco, le cantaba el palomito. Borroco, borroco, que volvieras un hito. Ahora.